Hoy paralelamente al lanzamiento de su sencillo Víbora, el artista habla en exclusiva para la red sobre el rompimiento con Lina Tejey. Lo que pensé es que eso iba a suceder, entonces era inevitable que cuando ya las cosas no continuaran, pues se iba a volver una noticia supremamente viral. Y yo estaba preparado para eso y lo tenía súper claro. Cuando contábamos la relación, solo contábamos esas cosas bonitas, positivas, pero cuando algo no es tan positivo, sí prefiero en lo personal darle otro manejo. Y por eso estoy aquí sentado, porque requiere de otro nivel de importancia y cada cosa tiene su momento. Y mis redes solo son felicidad, amor y paz y es lo único que van a encontrar ahí. ¿Pero cuándo terminó esta relación? Finalizando el año pasado, empezamos a notar cómo nos empezó a sonreír la vida laboral, los proyectos que teníamos a florecer. Pero también de la mano de eso empezamos a sentir que el tiempo se estaba reduciendo, que ya nos podíamos ver poco. Y la distancia empezó como a hacernos sentir un poquito distantes, como que estamos por caminos diferentes. Simplemente nos dijimos, este es un momento en el que tenemos que enfocarnos. Estamos en esa línea delgada, que si nos enfocamos vamos a lograr ese éxito por el que hemos trabajado. Y gracias a esa decisión siento que estoy volando más alto y que están pasando cosas bonitas. Según el artista, esta separación fue de común acuerdo. El hecho de que haya sido un acuerdo no es inedicado, que entonces ya no te quiero, ya no me quieres y adiós que nos olvidamos. Quedan un montón de sentimientos, quedan un montón de cosas. Entonces, si tú quieres en serio que la decisión tenga efecto, no puedes entrar a tu Instagram y ver una foto con esa persona, ¿me entiendes? Entonces, eso te va a hacer tal vez o retroceder o tal vez simplemente afligirte. Y cuando uno toma una decisión así, uno lo que busca es liberarse, lo que busca es paz, tranquilidad. Entonces, pues no puedes pretender que yo te deje ahí en mi Instagram, algo que ya no es, hace parte de mi presente. Tú empezaste a ahorrar las fotos. Sí, claro, ¿no? Y eso fue como al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y si quieres saber quién tomó la decisión, digamos que se venía hablando y como que yo dije, bueno, vamos a coger fuerzas. Y dije, mira, yo pienso que lo correcto es que hagamos esto, esto y lo otro, ¿te parece? Sí. Entonces, si hay que cargarle esa responsabilidad a alguien, cárguenmela a mí. Siendo Andy Rivera quien tomó la decisión de romper, nos confesó que estuvo entusado y que como todo mortal, sufrió el despecho y le hizo duelo a esa relación. ¿Te dio duda? Claro, yo siento, yo siento como cualquier ser humano y créeme que cuatro años, día y noche con alguien, eso te genera una costumbre, un apego. Algo que no fue nocivo para nada, fue muy bonito, pero ese apego, claro, cuando ya te genera esos vacíos, extrañas la persona normal. O sea, como te digo, mira, respiro como tú, duermo, me da sueño, me enfermo como tú, sufro un desamor como tú, he llorado por amor, por muchas cosas. ¿Pero esta vez lloraste? Claro, ¿cómo esperas que de cuatro años tú simplemente te hagas ahí el súper fuerte? Claro que sí, puse mis canciones de Manuel Medrano también y hay que enfrentarlo, ¿me entiendes? ¿Y las de tu papá, de despecho? Ah, esas, las de mi papá, las mejores para eso, se las recomiendo. Mientras Andy sufría, en redes sociales se especulaba sobre sus nuevos romances. Totalmente falso, totalmente falso. Sí, hace unos minutos te dije que me dio duro, por ende no iba a ser capaz yo de empezar una relación con alguien nuevo, eso no es así de sencillo ni de la noche a la mañana. Y de hecho me molestó bastante eso porque te involucran con gente con la que en realidad no pasa nada. Tal vez esas fotos, esa persona tenga a su pareja, la estén exponiendo a una mentira, esté arriesgando su relación actual simplemente por una suposición. Y además hasta con familiares me han involucrado, primas, primas que amo con todo mi corazón y que no existe ningún tipo de relación amorosa. Hace un par de días también circuló otra foto del artista, acompañado de una joven. Vas a encontrar 18.533 fotos más así de fans que me dicen, Andy te puedo dar un besito en la mejilla y quién soy yo para rechazar algo tan bonito, ¿me entiendes? Andy Rivera decidió enfocarse en su carrera y acaba de lanzar un sencillo llamado Víbora. Un título muy sugestivo, teniendo en cuenta que acaba de romper con su novia la actriz Lina Tejero. ¿Está dedicado? No, no, para nada. De hecho es una mera coincidencia. De hecho con el equipo dijimos, ah, pero de pronto lo van a asociar de una forma que no es. ¿Sí me entiendes? Pero igual, si es la canción que yo siento que va a ser el éxito y es la canción a la que yo le tengo la fe, tengo, como te digo, esto es de enfoque, tengo que obviar esa parte tan personal y lo que hago es música independientemente de lo que la gente quiera pensar que hay detrás. De hecho, si te confieso aquí, ella me ayudó a escoger esta canción. Yo tenía varias opciones y, hey, escúchate esta, ahí, escúchate esta. Víbora, Víbora es la que tienes que lanzar, Víbora, y le agradezco que me haya ayudado a tomar esta decisión porque siento que es la más aceptada.